Nos encontramos con el Móvil de Urbana frente a la Inspección General de Justicia donde el día de hoy se han despedido un número importante de trabajadores. Vamos a hablar con alguno de ellos para que nos cuenten la situación y acompañarlos en su reclamo. Nosotros estamos con un paro activo desde el día de ayer. Tenemos 41 despidos acá en lo que es la Inspección General de Justicia. Tenemos en puerta la baja de transitorias, de las plantas transitorias. Esto se debe a la forma en la que viene el macrismo dándonos un hachazo en la espalda a todos los compañeros que somos estatales de todo el Ministerio de Justicia. Así que bueno, tenemos un paro. Hoy confluimos con el paro nacional de AT Capital y AT Nacional y por lo tanto con eso vamos a seguir en paro en la IGJ hasta que no tengamos la recuperación de todos los despidos. ¿Cómo te va? Mi nombre es Matías Marina. Yo atendía la mesa de entrada acá en la IGJ. Estaba por una licencia médica. Tuve una CV en noviembre. Cumplía la licencia médica. Me enteré ayer de los despidos. Llegué hoy al trabajo para ver cómo estaba la situación. Nos encontramos con 31 compañeros despedidos. Por ahora en esa lista estaba yo estando de licencia médica. Cosa que no se puede. Despidieron una compañera que también estaba en la lista con una licencia por embarazo. Esa es hoy la situación que no solo vive IGJ, sino que vive el país directamente. Las autoridades no han dado la cara hasta ahora. Ninguno se ha hecho presente. Han ido a tocar la puerta para que nos den una respuesta de por qué están haciendo esto. Porque de hecho ellos llegaron, cuando llegó lo que es la dirigencia nueva, los directores nuevos dijeron que no iba a haber despidos. Entonces nosotros confiamos en ellos, seguimos haciendo nuestro trabajo y nos mintieron. No hubo ningún tipo de aviso distinto. Realmente fue nada más que un telegrama. Y a algunos ni siquiera les ha llegado ese telegrama. Pero somos todas personas que estudian, personas con familia. O sea, incluso han echado a personas con licencia médica. Cosas que realmente no se pueden hacer. Nada, estamos indignados. Y que se haga algo, por favor. Que se escuche, que se escuche lo que estamos haciendo. No, yo solamente quiero aclarar que es importante destacar que la situación acá responde a una política macrista de reducción del trabajo. Generando mucho desempleo. Me parece aclararlo porque en esta situación se ha tergiversado en otros medios. Y se justifican estos desempleos como si fuera racionalización del Estado y despido de ñoquis. Cuando en realidad en este caso en la IGJ se despidieron todos trabajadores. En la IGJ no había ñoquis. En el caso mío y mis compañeras nos habían cambiado de sector. Vino el inspector general a felicitarnos personalmente por el trabajo que estábamos haciendo en mesa de entrada. Y dos semanas después nos llegan los telegramas de despido. Es importante para entender que en este momento no se está aplicando ningún criterio racional para echar a los trabajadores. Simplemente es una política abierta y arbitraria de dejar sin empleo a la gente. Eso es todo lo que quería decir.